Muchas gracias, señora presidenta. Soy diputada de Podemos y el señor Igea, aunque quisiera, nunca podría ser diputado de Podemos. Esta enmienda a la totalidad es cansina, es obsesiva el posicionamiento del Partido Popular para que nuestro sistema sanitario no atienda a toda la población. ¿Por qué tiene el Partido Popular esta obsesión? Primer argumento. En esta tribuna se enseñan papeles que desde las últimas filas en muchas ocasiones no se ven. Yo voy a hacer lo mismo, no se ve, pero a lo mejor enseñándoselo los animo a que se lo lean. Directiva de la Unión Europea del 2011 sobre la atención transfronteriza. Ustedes, que estaban preocupadísimos por la atención sanitaria, por el turismo sanitario, se pensaba que harían la transposición a los tres meses, a los seis meses, al año. No, al 2014 nos vamos. Y menos mal que estaban preocupados ustedes. Tardaron tres años en hacer esa transposición. Utilizaron un argumento que era falso. Es falso. Por mucho que ustedes lo repitan, el argumento no va a ser verdad, diciéndolo del turismo sanitario. Y la prueba está aquí. Luego se la entrego en la mano para ver si así le animo a que se la lean. Otro argumento. Otro argumento es la terrible frase de sostenibilidad del sistema. Y ya lo hemos dicho aquí en esta tribuna. Un paciente con una patología, tenemos que esperar a que ese paciente se deteriore lo suficiente para ser atendido en la puerta de un hospital. Eso es más económico que lo atienda un médico de familia en un centro de salud. Eso es. Eso es una barbaridad. Es el segundo argumento que ustedes han utilizado. Ni es cierto el primero, ni es cierto el segundo. Ustedes se han saltado todo. La Constitución, artículo 43, protección a la salud. La ley afectará a todos, todos. Declaración universal de los derechos humanos, donde la salud es un derecho fundamental. Cuando ustedes han eliminado la atención universal, cuando la han eliminado, tampoco han escuchado a los colectivos de profesionales, ni médicos, ni enfermeras, nada que se han manifestado en nuestro país. Me van a permitir decir que les lea la Declaración Médica Mundial. Toda persona tiene derecho sin discriminación a una atención médica apropiada. Cuando las normas de la Administración nieguen estos derechos, los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos, que es lo que han hecho muchos profesionales en nuestro país. Buscar las vueltas para atender a la población que estaba excluida. Eso es una más en la línea, por supuesto, de la Declaración Europea de los Profesionales Sanitarios. Entonces, ¿cuál ha sido el móvil de esta obsesión suya? ¿Por qué desligan la atención sanitaria del aseguramiento? ¿Cuál es el móvil? Si el primer argumento no vale y el segundo tampoco. Bien, el móvil está claro cuál es. Tenían que excluir del sistema sanitario aquello que no era rentable, ligándolo al aseguramiento, para que el producto que ustedes transfieren y que están transfiriendo donde ustedes gobiernan en las distintas comunidades autónomas sea un producto más solvente. más solvente. La preparación previa para que nuestra sanidad fuera parasitada con rentabilidad garantizada por alguna multinacional, como ha pasado. El martes, leyendo un artículo de Economía, en un periódico de estos que son de entidades financieras que pretenden dirigir siempre a nuestro país, pues decía que el Real Decreto inicialmente iba a suponer mil millones. Y aparte de otras consideraciones que me las voy a ahorrar, este posicionamiento significa que no les gusta. No les gusta porque va a ser menos negocio si nuestra sanidad es universal. Ya conocemos en estos últimos dos, tres años el capital que ha desembarcado en nuestro país. El capital de multinacionales que se están asentando en estos últimos tiempos. Pero el negocio se puede acabar, se puede acabar. Ya sabemos que estas multinacionales que se están asentando no cotizan ni siquiera en el IBEX 35, cotizan en otra bolsa. Pero bueno, ese tema lo dejaremos para otro día. Esperemos también que el proceso legislativo finalice con la total universalidad para toda la población. Estamos en ello y también hemos visto en los últimos días cómo ha habido declaraciones en prensa de que la sanidad universal no está llegando ahora a toda la población. Vamos a estar, mi grupo político está en ello y vamos a estar vigilante para que en todas las comunidades, incluidas las que están gobernadas por el Partido Popular, ninguna persona se quede fuera de la atención sanitaria. Nuestro grupo político va a estar pendiente de esto, que nadie quede excluido y trabajaremos por una sanidad pública y que sea fuera libre de todo negocio. Muchas gracias.